Ha sido una visita para explicar la parte técnica y la parte administrativa que se está llevando en el Laboratorio Regional del Agua y ahorita explicar sobre qué situación está en el laboratorio. Va a estar a servicio del gobierno regional, con las diferentes áreas, diferentes gerencias. Nos reportan las muestras y se analizan aquí en el laboratorio y se reportan los resultados a la entidad, a la instancia que nos ha remitido las muestras. Luego vamos a trabajar a nivel ya de región y no solamente nos vamos a quedar aquí, vamos a acreditarnos y vamos a tener un estándar de calidad que es el ISO 17025. Nosotros aquí podemos procesar muestras de cualquier parte del mundo, incluso personas naturales, instituciones. Con ese objetivo se ha creado. Estamos ya en la etapa final para obtener la acreditación. La primera etapa es presentar el expediente técnico. Este expediente técnico consiste en presentar todo el sistema de gestión de calidad del laboratorio, presentar el alcance de los métodos que se va a acreditar, presentar al personal capacitado y procedimientos instructivos. Y esos han sido evaluados en la primera etapa y hemos pasado a la segunda. En la segunda etapa nos han nombrado a dos expertos para que evalúen nuestro expediente. En la tercera etapa va a ser evaluación en campo. Los expertos van a venir a evaluarnos acá en el laboratorio todo el sistema y todo el método de alcance que hemos presentado. Uno de los equipos que nos falta y creo que es el más importante es el cromatógrafo de gases, que nos serviría para evaluar a los agroquímicos, que la mayoría son cancerígenos, que se utilizan en la agricultura. Tenemos una reunión con la gerencia para ver cuál es su compromiso para adquirir este equipo que falta. Este laboratorio, por la infraestructura, el equipamiento que tiene, es un referente regional, tanto en tecnología como en procesos. Este laboratorio de calidad de agua es referente a nivel nacional. Están viniendo muchos a visitar este laboratorio. Entonces ahorita desde el comienzo tenemos que buscar que es primero la acreditación y que las tomas de muestreo sean lo más estrictamente posible y los resultados. Entonces por eso es muy importante que el gobierno regional de Cajamarca lo tiene.